Te lo anticipamos una explosión importante en el complejo del Grupo Geof en el barrio porteño de Palermo. Estamos hablando de Cavia y Figueroa Alcorta, una de las zonas más transitadas de la ciudad de Buenos Aires. Todo empezó a gusto con una manifestación pequeña, pero que después las imágenes demostraron que se extendió y mucho. No, pero aparte mucho susto generó porque ahí es donde duermen los cursantes, los que están haciendo el curso, cursos preparatorios para ascensos en las distintas divisiones de la fuerza. Es el lugar donde descansan los integrantes del Grupo Geof y del Dohcad, lo que comúnmente se llama infantería, ¿verdad? Fíjense ustedes las imágenes, son realmente impactantes. ¡Uy, boludo! Se reprendió mal. Está explotando todo encima. Tuvieron que intervenir los bomberos, lógicamente, del cuartel cuarto, los bomberos de la ciudad de Buenos Aires. Dominaron rápidamente el incendio. Fue en un dormitorio de aproximadamente 4 metros por 6, donde había camas. El humo, el humo, es porque se prendieron fuego colchones. Claro. Había camas, había ropa, había muebles. Y se propagó un poco más, no con tanta intensidad, a unos 15 metros alrededor, pero fue contenido rápidamente. ¿Se pudo determinar, Augusto, por qué? Mirá, lo que nos dijeron fuentes de la Policía Federal es que aparentemente hubo un cortocircuito, una falla eléctrica. Se está investigando por qué. Afortunadamente pasó en un momento en que ninguno de los cursantes del grupo Geof y Doucad estaban descansando allí. No había nadie. Así que se quemaron colchones, muebles, algunas pertenencias de los cursantes. Y hubo daños, claro, en la parte de Delicia, en los techos, en la cuestión de la electricidad y en mampostería. Pero en principio lo que hay que informar es que, si bien el susto fue grande, porque un incendio ahí llama mucho la atención, Figueroa Alcorta y CAVIA, CAVIA 3380, fue contenido rápidamente, no hubo heridos y solamente daños materiales. Gracias, Augusto. Por nada.